Señorita dime cómo le va, llevo tanto tiempo sin verte Y me pregunto si por casualidad, en esta ocasión puedo convencerte Ambos tenemos la misma curiosidad, piensas en mí cuando tienes eso con él Si quieres me convierte en tu necesidad, por eso cuando cae la noche eres infiel Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama, no pierdas más tiempo Si quieres portarte mal me llama, amarrame, amarrame, amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento, y el cuarto encendido en llama Eres una mujer rehabilitada que por cosas de la vida con las drogas del deseo sufriste una recaída Ma, yo siempre fui tu sustancia preferida, y aunque estás con otro para mí no eres mujer prohibida El tipo te trata bien, pero yo te doy cabrón No te gusta ser infiel, pero soy la excepción Él te da estabilidad, yo te doy satisfacción Esa es tu debilidad, viviendo una contradicción Cuando la calentura habla, la razón se silencia La cama fui, soy, seré tu preferencia Con otro hombre, tú contrató conmigo la permanencia Siempre te vas satisfecha y con cargos de conciencia Donde como uno comentó Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo No quieres bailarle, pero tampoco perderme Donde como uno comentó Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo No quieres bailarle, pero tampoco perderme Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama No pierdas más tiempo Si quieres portarte mal, me llama Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento Mi cuarto ha encendido en cama Baby, me gusta como tu melo, mama Ese culo no te cabe en la pijama Ese nargota haciendo señales me llama Si tienes ganas de mí, amarrame de tu cama Baby, yo soy tu gato el que te afloja El que en cuatro te pone esa nalga roja Voy en busca del desquite Me dice que cuando ande por condado la visite Y yo la sigo Desde que tengo 14 la ligo Nunca ha visto testigo Mami, si me vengo afuera Te voy a hacer una piscina en el ombligo Chingando conmigo Se pone más puta que con su marido Donde come uno, comiendo Siempre arriesgándote pa' verme Antes que él llegara estaba yo No quieres fallarle pero tampoco perderme Donde come uno, comiendo Siempre arriesgándote pa' verme Antes que él llegara estaba yo No quieres fallarle pero tampoco perderme Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama No pierdas más tiempo Si quieres portarte mal me llama Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento Y el cuarto encendido en llama What up baby? Relax You problematic, bebé Tu sabes Juanca Jackson el super Jetty El imperio de las misiones Little genium Primero mi herma Nación J Tu boloneo La NASA Yo como pa' Yo Baby Donde hubo fuego Cenizas quedan Tú sabes Hasta que tu marido se entere O la muerte nos separe Hahahaha 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 Water H問題 H